Bueno, hoy vinimos a participar de algo que a mí en lo personal me reconforta, que es que un grupo de agentes de la policía de la provincia del Chaco vengan a capacitarse en dos cosas, en los rudimentos básicos del idioma inglés y paralelamente todo lo que es ceremonial y protocolo. Y está pensado, en realidad, está pensado para lo siguiente, cuánto en la zona norte impenetrable, cuánto el Chaco, nos tenemos que preparar para el turismo. ¿Qué significa esto? Cuando usted llega a una ciudad, lo primero que hace es decir, ¿a dónde puedo, discúlpeme? Usted aborda seguramente a un agente y le pregunta a dónde puede ir a dormir, dónde puede ir a comer, dónde puede consumir comidas típicas. Entonces tenemos que preparar también a las fuerzas de seguridad para que colaboren con esta nueva industria del Chaco que es la cuestión del turismo. Estamos definiendo este triángulo del parque nacional de Iguazú con las cataratas, estamos definiendo todo lo que es la laguna de Liberá y termina siendo otro vértice el gran parque del impenetrable. Entonces esto es adelantarnos y estamos de acuerdo a los tiempos, que la propia fuerza de seguridad se especialicen en este tipo de cuestiones para que bien ayuden con todo el Chaco, con toda la industria chaqueña que se monta detrás de lo que es el turismo. Turismo sumado a anfitriones del mundo, ustedes saben que desde el Chaco también promovemos justamente entender al Chaco como anfitriones de lo auténtico y tiene que ver con esto, con mejorar los servicios, mejorar la calidad y entendemos que el IPAP en este sentido y a través del impulso que le está dando el secretario de gobierno como presidente del IPAP y también su vicepresidenta, tienen que ver justamente con ir mejorando la calidad de los servicios del Estado, hacer las cosas bien desde la primera vez que es la filosofía de calidad y en este sentido por supuesto que la excelencia y la calidad en los servicios siempre son medidos por todos quienes nos visitan y por los turistas que justamente es lo que buscan. Asistir a la entrega de diplomas de una formación de personas que van a ser los anfitriones de los visitantes del mundo yo creo que eso está hablando de una resistencia que día a día, no año a año que día a día estamos abriendo nuestros brazos, estamos abriendo nuestras puertas para recibir a los visitantes, no solamente de esta provincia de las provincias aledañas sino de la Argentina y de diferentes países muy feliz porque realmente tener la posibilidad que se haya hecho este curso está marcando una gran importancia porque es dar la posibilidad a que el visitante una escuela por ejemplo que venga de las Garcitas, que venga de Samuú, de Castelli y que a través de estas personas actúen de intermediarios con el escultor yo creo que estoy muy feliz, estoy muy contento porque realmente me doy cuenta de que resistencia tiene una mirada fija en ser universal.